Alguien definió a la Argentina como un país adolescente, casi como una metáfora de aquello de no saber qué querer, pero quererlo ya. No sé en verdad si calificarlo así, pero de lo que sí estoy seguro es que nuestro andar en la vida y a lo largo de la historia ha sido cambiante, sin líneas definidas a largo plazo, con sociedades y gobiernos proclives a dar volantazos, y muchas veces con decisiones atadas a una veleta, vamos donde nos lleve el viento. A la hora de pensar, reflexionar y actuar en temas ambientales, no deberían importar tanto las banderas o camisetas sectoriales y partidarias. Más allá de diferentes enfoques y perspectivas, estoy seguro que hay muchos aspectos en común, y ponerse de acuerdo con esas iniciativas significa, por ejemplo, desarrollo sustentable. La Argentina necesita más investigación, más planificación y continuidad para abordar temáticas ambientales. Es simple, sin investigación no tenemos información y conocimiento, sin planificación no hay políticas de largo plazo, y nuestro destino, en el mejor de los casos, será apagar incendios. Y si no hay cierta continuidad en los proyectos y en las iniciativas, todo quedará a mitad de camino o abortado antes de nacer. Qué hacer con el litio, cómo cuidar el agua, qué hacer con los residuos, cómo hacer viable producción agrícola y salud ambiental, cómo evitar la deforestación, cómo hacer frente a la desertificación, qué hacer con la minería, son sólo algunos de los interrogantes que requieren un desarrollo conceptual y acciones acordes al escenario que tenemos enfrente. Es hora de que dejemos la adolescencia, hace rato tenemos los pantalones largos. Busquemos ejemplos de trabajo en equipo, búsqueda de conocimientos, de proyectos consensuados y démosle la continuidad necesaria. No existen las soluciones mágicas. Sólo nosotros podemos lograr que esta sea nuestra tierra prometida.